Buenas amigos, aquí pueden ver un árbol de borrachero. Aquí lo conocemos como borrachero o corneta de ángel. El nombre científico es Brumansia candida o arbórea. No me acuerdo bien. Con ese árbol se hace la escopolamina. Con la flor de ese árbol sacan la escopolamina o burundanga. O sea, un soporífero alucinógeno. Esta es la quebrada del río Medellín o el río Aburrá. Siete de cuero allá al fondo. Bosque ripario aquí, rastrodo ripario. Bien conservado más o menos. Una casita ahí como para guardar cosas, pero está abandonada. Bosque de pino. Bueno amigos, hasta aquí. Que estén muy bien.